El día 25 de noviembre nos decidimos a entregar a Migración de los Estados Unidos, cruzándonos ahí por Piedras Negras, ese río. En ese río nos cruzamos, del otro lado estaba Migración de Estados Unidos. Ellos nos indicaron por dónde cruzarnos, nos ayudaron prácticamente porque nosotros no conocíamos el lugar. Nos dijeron por dónde estaba menos hondo y al llegar al lado estadounidense ellos nos ayudaron a subir como un cerrito porque es bastante alta la llegada y nos ayudaron, nos recibieron y nos llevaron al centro de detención migratorio que es conocido como La Hielera. El día de ayer nos sacaron a las 4 de la mañana de nuestros cuartos decidiéndonos que ya gracias a Dios íbamos para nuestros destinos, muchos viajan a diferentes destinos, nosotros decidimos viajar a Miami, llegamos a las de Texas para Miami, llegamos como a las 6, 7 de la noche. Aquí pues ya gracias a Dios estamos en Miami. De ahí en La Hielera tuvimos un día, nos sacaron al día siguiente para llevarnos al centro de detención familiar en Dilek, Texas. Ahí es donde están pues todas las familias que hacen la travesía y cruzan el río. Ahí estábamos cubanos, venezolanos, nicaragüenses en su mayoría, en ese centro de detención. Pero no es un centro de detención donde te ponen algún traje como preso, no, no. Es un centro de detención donde pues tienes tus comodidades, tienes una cama. En mi caso nos tenían una cama, había televisión, la comida tres veces al día, el baño estaba disponible, si te querías bañar a cualquier hora. Acceso a una sala de entretenimiento, o sea, en ese sentido, pues de este lado no puedo quejarme porque pues la atención fue buena. Había horas de receso para reunirme con mi familia, eso sí que a la hora de dormir dormíamos aparte, mujeres y hombres. Mi esposa con mi hija y yo pues ahí con los varones. Pero sí, pues, no, 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 gracias a Dios no fue tan dura pues, tan dura la atención del gobierno de los Estados Unidos porque es un centro de detención familiar. Pues empezar de cero es bastante difícil porque ya en Nicaragua habíamos empezado de cero. Cuando me junté con mi esposa y ya pues primeramente vino mi hija. Empezar de cero obviamente es hacerse cargo de su familia, buscarle un hogar a su hijo, que no le falte su alimento. Obviamente aquí es un nuevo país, es un nuevo destino, es un nuevo reto, pero tengo fe en Dios que él va a abrir puertas y va a tocar corazones. Obviamente aquí estoy empezando un proceso de solicitud de asilo, donde también tengo que solicitar mi permiso laboral. Y empezar de cero es durísimo, pero con Dios nada es imposible. ¿Qué significa dejar Nicaragua sabiendo que ya quedó la morada de nuestro hijo? Pues, la verdad es que las cosas aquí durísimas porque obviamente son recuerdos que no los vas a olvidar de la noche a la mañana. Pero sabemos que Taylor, Taylor aquí anda con nosotros. Él vive en nuestros corazones, en nuestra mente y obviamente en el cielo. El cielo es enorme, el cielo cubre Nicaragua, cubre los estados. Aquí cada vez que quiero hablar con él, solo volteo a ver al cielo y sé que él está ahí escuchándome. La verdad que es difícil porque es un momento ahorita duro de nuestra vida, pero tenemos que hacerlo por la seguridad de nuestra única hija. Y tengo fe en Dios que lo vamos a lograr, pero sí es durísimo saber que la morada de nuestro hijo quedó allá. Pero cuando nosotros nos toca hablar con Taylor, solo quedamos viendo al cielo con los ojos cerrados y pidiéndole a Dios que nos lo preste, aunque sea en sueño, para poder platicar con él. El día de ayer nos sacaron a las 4 de la mañana de nuestros cuartos, decidiéndonos que ya gracias a Dios íbamos para nuestros destinos. Muchos viajan a diferentes destinos. Bueno, nosotros decidimos viajar a Miami, llegamos a las de Texas para Miami, llegamos como a las 6, 7 de la noche. Aquí pues ya gracias a Dios estamos en Miami. Amén.